MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de no huddle Para hablar acerca de lo que pasa en lo que siempre me gusta llamar Como en la liga más bonita del mundo La NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio De MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a poder encontrar tanto en Spotify Como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que lo encontrás como NoHuddleOK Y al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si además prendes la campanita podes estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL Y de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos En ese canal Como NoHuddleOK También nos encontrás en Twitch y en TikTok Y además estamos en Twitter y en Instagram Como arroba NFL NoHuddle Si te gusta nuestro contenido En la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago PayPal y Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más importante De fútbol americano en Sudamérica Además NoHuddle lanzó su Patreon Por tan solo 2 dólares con 50 Vas a poder disfrutar del mejor contenido De fútbol americano en tu idioma En español Un episodio más de MÁTES Y FÚTBOL Un episodio más de Diario de College Uno más de Red Sheer Podcast A la semana de más 3 notas A la semana de lo que pasa alrededor De la liga de fútbol americano más importante Del planeta de la NFL Y las retransmisiones de lo que hagamos Con respecto a lo que tiene que ver con el fútbol americano De aquí de la Argentina Patreon.com Barra NoHuddle A tan solo 2 dólares con 50 Un poco el título del programa lo dice Vamos a comenzar a analizar lo que es este episodio De MÁTES Y FÚTBOL Y cada vez que lo veo jugar Cada vez que me encuentro con un partido de Packers Cada vez que veo un highlight De Jordan Love Bueno, Green Bay lo volvió a hacer Después de tener Por 25 años más o menos La bonanza de tener Un marescal primero como Brad Fabre Que fue uno de los primeros grandes pasadores Que tuvimos en esta liga Con obviamente sus cosas Con Su capacidad Si se quiere De generar turnovers innecesarios A mi criterio que tenía Packers Que bueno Era parte un poco Del juego de Fabre Que también tenía el brazo Para hacer jugadas espectaculares En ese aspecto del juego Con obviamente Todo el talento De Aaron Rodgers Personalmente Uno de los tipos más talentosos Que me ha tocado ver En la NFL Con la capacidad De hacer todos los tiros Con la capacidad De hacer jugadas espectaculares Y también Ese factor clutch Que Venía incluido Básicamente en el paquete Aaron Rodgers Bueno Cada vez que miro A Jordan Love En su primera temporada Como titular En los Green Bay Packers Me da la sensación De que Green Bay Lo volvió a hacer Volvió a encontrar Su mariscal franquicia Y Tengo mis dudas Obviamente con respecto Con él No estoy todavía Al 100% subido En ese barco Pero Hay Dos cuestiones Fundamentales Las cuales Nos vamos a basar Un poquito En este episodio Primero que nada Es que Matt LaFlor No pierde En diciembre Está 16-0 Desde que asumió Como el entrenador En jefe De los Green Bay Packers Y Tiene la Posibilidad Si se quiere De continuar Con esa Espectacular racha Que tiene Hasta ahora Con Los siguientes partidos Que se le vendrán En el calendario A Green Bay Primero El 11 De diciembre El lunes por la noche Visitará Los Giants Después tendrá Que recibir A Tampa Bay Buccaneers El 17 de diciembre El 24 La previa De lo que es la navidad Visitará Carolina Panthers Y el 31 La noche Domingo por la noche Estará jugando Ante Minnesota Vikings Esos son los cuatro partidos Que le quedan En diciembre A un Green Bay Que ya ganó En este mes Con La victoria Ante los Chiefs Del domingo pasado Por ende Hay una chance Bastante grande Teniendo en cuenta Que Giants Atraviesa Uno de los peores Momentos de su temporada Teniendo en cuenta Que Tampa Bay Obviamente no es Ningún cuco Teniendo en cuenta Que Carolina Es el peor equipo De la liga O el peor récord Aunque sea Y unos Minnesota Vikings Que afrontan ciertas dudas Tras la primera real Mala semana De George Jobs Con su mariscal titular Hay una chance Ligera De que termine 5-0 Este mes Para Green Bay Y que Madd LaFlor Obviamente termine 20-0 el mes En diciembre Desde que asumió Como el entrenador De los Packers Esto tiene que ver Obviamente Con Bueno Un Jordan Love Que ha Elevado Y mucho Su juego Que arrancó Con algunas dudas Al principio De la temporada Mismo La conversación Que yo suelo tener Con Los fanáticos De los Packers Es Jordan Love Creo que es capaz De De ponerte Básicamente Bastante nervioso Por Su juego Fuera De contexto Si se quiere Pero Desde hace Varias semanas Que está haciendo Las cosas Muy bien En la temporada Tiene el 61.3% De sus pases Completos Para 2.866 Yardas 22 anotaciones 10 intercepciones Y un índice De pasador De 90.2 Pero Es en las últimas 3 semanas Donde Jordan Love Claramente Ha elevado Su juego Tenemos una nota En NoHuddle.com.ar Que hizo nuestro compañero Lucho Viale Que lo ejemplifica De una Mejor Manera Pero Love No ha lanzado Intercepción En sus últimos Tres partidos Y ha anotado En 8 Oportunidades Está encontrando La química Con Christian Watson Con Romeo Dowse Y con Particularmente Jane Reed Que se ha Presentado Como una opción Bastante fiable Dentro de lo que Es ese ataque Pero Es El juego De Love Y la confianza Que inspira Dentro del campo De juego Cada vez que La ofensiva De Packers Sale a la cancha La cual Le hace pensar A uno Que a pesar De que estamos Todavía En su primera temporada Como mariscal titular Después de haber sido Seleccionado En En la primera ronda Del draft De hace ya Algunos años Porque también Hay que tener en cuenta Esto Fue el puesto Número 26 Del draft 2020 Y no hizo Mucho Realmente Ese año No jugó En 2021 Poco y nada Realmente Por parte De De él Y Bueno En 2022 También Muy muy poquito Hemos visto De De él Ya Obviamente Con un par Más De partidos Encima Pero Pero no mucho Para Para agregar Love Tiene la particularidad De que no ha perdido Fumbles Tampoco Y ha perdido Tan solo uno En toda su carrera Y ese fue Allá por 2021 Así que Todo Me parece Indicar Que Que bueno Las cosas Parecen estar bien Con Jordan Love Y que todo Parece decir Que Packers Lo volvió A hacer Tienen A un mariscal Franquicia Tienen Un tipo Capaz De realizar Jugadas Grandes Tienen Alguien Que además Les aporta Cierto valor En el juego Terrestre Cuando Tiene ganas De escapar Tal vez Una de los De las cuestiones Más discutidas Por lo menos En mi caso Con Jordan Love Es Su presencia En el pocket Más allá De que Parece Calmo Por muchos Por muchos Momentos La realidad Es que Creo que es Su gran aspecto A mejorar Y si Evita O minimiza Los errores Bueno Básicamente Green Bay Va a tener Un mariscal No solo Que este año Los puede Ayudar Claramente A lo que Puede ser Una Pelea Por la Postemporada Que Green Bay Está muy Adentro De esa Pelea La realidad Es esa Sobre todo Con la baja Que viene Subiendo Vikings Veremos Si puede Recuperar Algo Ahora Con la Vuelta De Justin Jefferson Pero bueno Packers Está bien Metido Y también Es Parte Jordan Love De justamente Ese Proceso El diciembre Que se le viene Solo puede Ayudar Esas chances Y cuando Veíamos En una Gran mayoría En un consenso Una temporada Algo perdida Por Green Bay Teniendo en cuenta Que bueno Básicamente Iban a Tratar de Establecer A Love De la mejor Manera posible Con su mariscal Titular Y que todo Lo demás Parecía ser Secundario El talento Joven En líneas Generales Que tiene Esta franquicia Particularmente El lado Ofensivo Creo que Lo ha ayudado Y bastante Tiene una defensa Que también Es interesante Obviamente Que tiene que Hacer ciertas Correcciones Aún Si se quiere Considerar Un equipo Candidato Pero Green Bay Cuando todos Arrancamos el año Pensando que estaba Varias piezas Lejos De lo que Es un puesto En la post temporada Al parecer Este año Se ha transformado Se ha transformado A estar Varias piezas Cerca Justamente De esto Y bueno Gran parte De este Cambio de mentalidad Que tenemos que tener Todos aquellos Que analizamos La liga Para con estos Green Bay Packers Tiene que ver Con el excelente Juego de Love Y con la manera En que ha guiado A esa ofensiva A la cual Perdón Le faltaron Varias piezas Por varios momentos Del año El juego terrestre De Green Bay Es casi Inexistente Por momentos Aaron Jones Ya no es El que era Y AJ Dillon No le está aportando Tanto A ese aspecto Del juego Así que Podemos ver Tranquilamente A un Green Bay Packers Pelear por la post temporada Y que eso sea Gracias al juego De su mariscal Entre otras Otras Tantas cosas Que creo que tienen Que ver más Con el lado Defensivo Que me sigue Pareciendo La unidad fuerte Por parte De los Packers Pero la distancia No es tanta Y de vuelta Lo volvieron a hacer Van a tener Un mariscal De campo De mínima decente Por los siguientes 10 años Y veremos Que tanto más Obviamente Quedan un montón De cosas Analizar Sobre cuál será El futuro Pero Uno imagina Que Es parte Del plan Grande Que tiene Packers De volver a ser Competitivo Y de volver a estar En un Super Bowl Hasta aquí Ha llegado El Episodio De Mates y Fútbol De El día De la fecha Recordá que Este y todos Los programas De Mates y Fútbol Los podés escuchar Tanto en Spotify Como en iVox Como también En nuestro canal De YouTube Que es NoHadelOK De la misma manera Nos encontrás En Twitch Y en TikTok Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL NoHadel Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder encontrar Los links A Mercado Pago O Paypal Y Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos el medio De fútbol americano Más grande De toda Sudamérica Además NoHadel lanzó Su Patreon Por tan solo Dos dólares con cincuenta Vas a poder disfrutar De contenidos exclusivos En tu idioma En español Patreon.com Barra NoHadel Mi nombre es Agustín Esposito Ha sido un placer Estar con todos ustedes En este nuevo episodio De Mates y Fútbol Nos encontramos mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo De la NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau